Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjense en esta imagen de satélite. La secuencia muestra los nublados que acompañan a la activa onda tropical que está allá sobre Yucatán. Se dirige hacia el Golfo de Campeche. Aquí pudiera tener algún desarrollo tropical cuando deje la interacción que tiene con una vaguada de niveles medios que está en el sudeste del Golfo de México. La cercanía de ambos sistemas al occidente del país. Ayer incentivó la lluvia en horas de la tarde y hasta la nochecer con una línea de tormentas que atravesó casi todo el occidente de sur a norte, afectando gran parte de la capital. Fíjense que tenemos un acumulado en San Francisco de Paula de 120 milímetros en 24 horas. Es un telecorreo de recursos hidráulicos. Y también en Bainoa ayer tuvimos granizo, vientos fuertes, vientos fuertes también en el aeropuerto José Martí. Y bueno, las lluvias interesantes principalmente en el occidente. El resto del territorio nacional bajo influencia anticiclónica. Así estaremos hoy. Lo que pasa es que el sistema se está alejando y la mayor probabilidad de lluvia entonces estará en zonas del interior y sur de casi todo Artemisa, La Habana, hacia Mayabeque y hasta lo que es la provincia de las Tunas. Sin embargo, en la región oriental vamos a tener alguna probabilidad de lluvia hasta el anochecer. Mis amigos, entonces en el pronóstico vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Llegará nublado, como les dije, en las provincias de Artemisa, La Habana, Matanzas y hacia el sur del resto del país. Principalmente en la región oriental tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer que serán más aislados en el resto del archipiélago. En la noche, bueno, se mantienen los nublados todavía en el oriente del país. Pudiera haber alguna probabilidad de lluvia todavía residual de la actividad de la tarde sobre Granma. En el resto del país, muy baja probabilidad de lluvia, incluso muy poca nubosidad. Las temperaturas máximas, valores desde 32 hasta 34 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro y en el oriente puede llegar hasta 36 grados ya en la provincia de Granma. En la noche, los valores de temperatura también elevados entre 24 y hasta 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en casi todo el territorio nacional, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y en cuanto al mar, bueno, vamos a tener todavía oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, la tarde con nublados y lluvias que pudieran ser un poco más frecuentes en las provincias del sur oriental y hacia el sur del resto de las provincias. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.